Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla te lo pido, ayúdame, ay que yo la quiero tanto y no, y no la quiero perder. ¡Suscríbete! Que no, que no me pude en casa, porque es novia de mi amigo, y eso sí, da que pensar. Ayúdame, ayúdame, ay que yo la quiero tanto y no, y no la quiero perder. Ayúdame, 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 ayúd ¡Gracias! 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 ¡Gracias!